Fuego artificiales durante el día. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Tantas cosas que quiero contarte. Yo comencé a hacer esto, el canal de YouTube, básicamente por dos razones. La primera y la más importante es para mejorar en divulgación astronómica a través de videos. Y la segunda era para poder compartir este viaje que yo estoy realizando y las cosas que hago y los lugares interesantes a los que puedo llegar con ustedes. Por ejemplo, mira donde estoy, mira afuera. Dicen es café pero no es café, es un café de especialidad que compré aquí a tres cuadras que preparé en Aeropress. Espero que me gusta la taza. Pero como he estado haciendo tantas cosas y tengo material y esto de estar haciéndolo una vez a la semana hace que tenga material de hace tres semanas, no, dos semanas, que todavía no he mostrado y que ya he grabado muchísimo esta semana, entonces empieza a ser complicado. Entonces lo que quiero ver es la posibilidad de seguir publicando videos, obviamente todos los días martes, pero agregar un bonus a la semana. Es desafío para mí porque ahora estoy haciendo muchas cosas, pero gracias a los desafíos uno avanza y uno mejora. Bueno, entonces yo hace unas dos semanas estaba en el sur de Inglaterra, en un pueblito que se llama Wilmslow y me fui a una isla, una isla, una isla. Esta isla es Malta y fui a ver una amiga, a Silvia Verdolini, gran amiga. Estamos aquí en la Universidad de Malta y no sabemos cómo salir. Come on. Nuestra sinistra. Un hoyo gigante. Muy a gusto. After that, va a ajustar la ciudad de Malta y vamos a cantar más ¿Qué es eso? Otro día tenemos mucho sol Mucho sol ¿Dónde vendíamos eso? ¿Dónde vendíamos? Vendíamos la ISA Fue todo de ciencia, tecnología y astronomía Estamos creando software para parte de DSK Y aquí tienen la tarjeta que va a controlar parte de lo que es el arreglo de baja frecuencia Las antenas están conectadas aquí Esto es lo que va directamente a la antena, entonces hay 16 antenas por cada una de estas tarjetas Aquí hubo GPGAs Porque para probar las antenas tienen que crear una señal, entonces con eso crean la señal y lo hacen volar encima de las antenas para probarlas Me gustó este telescopio Chau Chau Hay que probar las antenas ¿Qué les parece este sonido? Estoy en un lugar donde está todo protegido del sonido ¿Ustedes pensarán que esto es un lugar de pool? No Es la cafetería de la universidad ¿La cafetería tiene mesas de pool? ¿Qué buena? Bueno, no, a pool como corresponde Parece que los gatos aquí andan muy cansados por la vida Este es el relajo total Vamos a la playa Hay que tener tiempo libre mientras uno hace todo esto Hay que saber mezclar el trabajo y el placer Porque el trabajo además a mí me encanta, me gusta hacer estas cosas Vamos al borde del mar con rocas Esta es la playa que me trajiste ¿Aquí? La playa que corresponde a la clases W裡面 Bacán Bacán Fonji fritti, fritti, fritti Oye, es un importante día para mí En enero del 2015 yo comencé un gran desafío Que es un podcast de astronomía Ese podcast se llama Astronomía y algo más Y ya tiene en este caso hoy día 73 episodios publicados Con conversaciones informales del fascinante mundo de la astronomía Porque no todo el mundo habla español, les faltaba algo Ya tuviste que yo estuve con Chris Hadfield, con Brian Greene Con personas muy interesantes Y yo no les podía pedir tiempo para poder conversar con ellos para el podcast en español Porque no hablan español Entonces por esa razón decidí comenzar el podcast en inglés Después de muchísimo trabajo, demasiado trabajo Entre que no me gusta como hablo inglés Y entre muchas de esas cosas Hoy día, en este momento, aquí, en el computador Voy a lanzar el podcast Mira, mira, voy a lanzarlo, voy a lanzar el podcast Está todo listo, ahí está el diseño Astronomy et al Submit Así, súper anticlimático Pero ahí está Su podcast ha sido enviado para revisión ¿Por qué se desenfoca? Y ahí ustedes pueden ver que está Astronomía y algo más Y ahora va a estar Astronomy et al Voy a vincular en todas partes el podcast en inglés Para que lo escuches si es que habla inglés Si no, el español también lo voy a vincular En la descripción, en las cards Donde hay mucha más información de Astronomía que les entrego aquí Estoy contento, estoy publicando el podcast Estoy publicando el podcast Hoy día es sábado, arrendamos un auto Porque voy a conocer un poquito la isla Y miren dónde estamos Y aquí manejan al otro lado Él es William Hello Hello El clima es increíble. Me gustaría que me cuentes qué te parecen los vídeos que deje en los comentarios, tu opinión de lo que estoy haciendo, si quieres que tenga más astronomía, si te gusta que yo muestre estas cosas que son un poco lo que no se ve en otros lugares. Cuéntame por favor, me interesa saber tu opinión aquí en los comentarios, y ahora mientras estás en los comentarios también ponle suscribir, y ahí ponle like, así, y también comparte, porque más gente puede ver estos vídeos, es que les gustan, obviamente. Miren esto es lo que pasa cuando el lugar donde uno viene está cerrado, ¿qué pasa? ¿Cosa es che? Terrible, es que uso.